Hoy gozamos con todo ese público para mi gente de Cajamarca Bueno, los amigos de St. Buster van a soporte Salva Mías y Cruz Salva Mías y Guar Vamos a gozar de estas naciones ¡Eso! De la Iglesia Andinos Para todo el Perú Llevo el momento de decirte adiós Llevo el momento de decirte adiós Todo ha terminado, se acabó el amor Todo ha terminado, se acabó el amor Mañana, mañana tengo que partir Mañana, mañana tengo que partir Yo solo te pido, no olvides mi amor Yo solo te pido, no olvides mi amor Muchas gracias, Isabel ¡Buenas, buenas! ¡De la Iglesia Andinos para ti! ¡Está sobrado! ¡Buenas a Juan de Oligacho! ¡Bantas arriba! ¡Suena! 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 ¡No estés lejos! ¡De mí te acordarás! ¡Buenas a Juan de Oligacho! 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 ¡Báilenos! ¡Báilenos! ¡De la Iglesia Andinos para ti!